El maestro El maestro El maestro El maestro Tu puso que la Ushu Ves y no entiende El maestro El maestro El maestro Salmo El maestro Porque hay una sensación de voy a mí, cuando hay... ¡Y su! ¡Nigra para tu ch하세요! ¡Nigra a mi salado! ¡Nigra a mi salado! ¡Los de este lombro! ¡Los de este lombro! ¡Nigra a mi salado! ¡Nigra a mi saludo! ¡Nigra a mi saludo! ¡Nigra a mi saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!